señores tenemos noticias de último minuto mucha atención irán echa un paso hacia atrás y dice temer intervenciones de eeuu habla de intervenciones militares y ese también viene siendo el mismo miedo que tiene nicolás maduro en venezuela irán da marcha atrás ha dicho que eeuu con sus intervenciones son la causa de la inestabilidad e inseguridad que hay en su región pero también esto pasaría a occidente porque porque el canciller de irán muhammad yabad zarif responsabilizó a las intervenciones militares de eeuu con la inestabilidad e inseguridad y dicen que si esto se mueve a la región de venezuela también va a haber inseguridad en occidente pero estas inestabilidades las está creando en realmente irán quienes han amenazado a los eeuu con una revancha y estas inestabilidades van a ser enviadas a la región de venezuela lo cual también será un problema debido a que irán anticipa que estará entregando gasolina venezuela o armas al régimen de nicolás maduro eeuu ha señalado que ningún buque de irán podrá acercarse a venezuela por el peligro de que entren armas pero tampoco van a aceptar que le lleven gasolina a maduro pues la administración biden tiene contemplado un plan para aislar a nicolás maduro dejarlo sin ingresos sin dinero sin cómo poder operar de hecho no tiene para pagar la nómina militar de la próxima semana le queda gasoil para quizás dos semanas la usa solo para dársela a cuba para que puedan seguir manteniéndolo en el poder y para el uso militar de algunas naves en el segundo foro de diálogo de teherán zarif el canciller dijo que las largas y peligrosas intervenciones de los eeuu son las causas de los problemas que existen en la región él está dispuesto como a un diálogo y pero recordemos algo irán amenazado a los eeuu a través de sus milicias iraníes tanto en medio oriente como en el occidente usando a venezuela para poder tenerlo más cerca y amenazar se tratan de bases que estarían ya operativas pero más bien no son bases militares en sí sino posiciones locaciones en donde no llaman tanto la atención pero contarían con algún tipo de armamento especial mientras tanto eeuu continúa vigilando a maduro y irán según irán washington ha intensificado esta inseguridad en la zona pero por supuesto desde la administración pasada de donald trump y dice que ellos quieren estar financiando conflictos interminables y pensaban que joe biden no iba a actuar de la misma manera no ven diferencia entre donald trump y el recién instalado joe biden que nada hizo por eliminar la política de máxima presión tanto contra irán contra venezuela y cualquier otro país que esté aliada con ellos y es que ambos países están sancionados por los eeuu y se han vuelto países peligrosos para la seguridad continúan con las presiones en los países que son aliados de irán como la venezuela de nicolás maduro ya se ha dicho que habría una conversación entre eeuu e irán y otros aliados de nicolás maduro y se va a tocar el tema de las milicias que hay en venezuela y el apoyo que irán le da a maduro y si se logran las conversaciones está maduro quedaría sin apoyo sin nada algo que ya prevé el régimen cubano como el mismo nicolás maduro dicho eso eeuu eeuu continúa con la oferta de que maduro debe firmar una carta de rendición para lograr elecciones libres algo que irán podría aceptar porque piénsenlo bien irán sólo quiere que le quiten algunas sanciones y ellos no necesitan nada de venezuela ni siquiera maduro les debe plata en realidad le ha estado pagando con oro no es como rusia o china que por lo menos mantienen una deuda muy grande y ellos a largo plazo quieren ver cómo la van a poder cobrar pero irán no tiene nada en realidad que le interese solamente la posición geográfica y amenazar a los eeuu con la posición geográfica de venezuela el jefe de la diplomacia iraní ha dicho que han estado vendiendo armamentos pero que también más de seis países del golfo pérsico han estado comprándoselo a eeuu ellos no piensa que es es algo justo pero eso sigue siendo una amenaza potencial pero la prioridad en todo esto es reemplazar estas fuerzas y conflictos con diálogo y diplomacia básicamente irán estar rindiéndose y si es así aceptar un acuerdo para dejar de ayudar a nicolás maduro sería una cosa muy fácil pasará eso díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal